Bueno, a ver, la política, más que, yo no creo que sea política o tenga una vocación política. Hoy lo hablaba con alguien, me parece que uno, por lo menos yo tengo más una vocación social que política, de ayudar, de servicio. Uno lo viene haciendo, lo que pasa es que tampoco lo hace público, no hace estar contando ahí, sí, porque yo, no, o sea, uno tiene la vocación de servicio, de ayudar, y me nació esto de estar en el partido, me parece que está bueno, porque es como más expansivo, o puedo ayudar más, porque tengo la posibilidad que me están dando la gente de una. No, te cuento con los hombres, ¿qué ven en ella? Pensando en la política y en la posibilidad de gestión, ¿no? Mira, lo primero que yo vi fue un ángel, un ángel, no por... Viste que hay tipos que nacen con ángel y que vos no te explicás por qué, Emilio. Esto fue lo primero que vi, y lo segundo que vimos así con los compañeros es la colenta. Primero estaba con una panza así, fue a dos o tres actos con un esfuerzo descomunal. Y después le terminamos viendo que tiene ganas, pero es muy cauta, ella está viendo, quiere ver la respuesta de la gente. Bueno, y después tomaremos entre todos una decisión, ¿no? Guillermo estaba medio enojado la última vez que hablamos, o la anteúltima, con Gandinetti. ¿Cómo viene esa relación? No, a ver, el enojo en la política no es tal. Que uno no comparta una forma de conducir o una idea de cómo se contiene a un grupo no quiere decir que yo esté enojado. Hacía cuestionamiento, ¿va? Efectivamente. Y bueno, a partir de ahí, y dentro de lo que era el masismo, yo decidí que tengo la oportunidad, la vocación, las ganas, de buscar un cambio dentro de esta forma de conducir que hay en la mayoría de los partidos políticos. Y bueno, dije, busqué a un par de solidarios y apareció el turco. Y aparecieron dos o tres amigos más. Y bueno, lo que era al principio una ilusión, hoy es un cimiento importante en la política de la provincia. Amalia, ¿por qué elegiste este espacio? Igual si cargo firmato, candidatura, alguna candidatura. En realidad el espacio me eligió a mí. Ellos me vinieron a buscar ya hace un año. Justo antes de que quede embarazada. Y me hicieron la propuesta de si quería militar, ayudarlos, empezar a involucrarme en esto, obviamente desde lo social. Y les dije que sí. Bueno, después quedé embarazada y se me complicó un poco el tema de los viajes. Viajé cuando pude, pero bueno, era con la panza, yo aumenté mucho de peso, era complicado. Y una vez que tuvo el bebé, le dije, bueno, ya estoy, arranquemos. El bebé ahora tiene tres meses, lo que no podía tener, y tirar al pibe y empezar a andar. Pero bueno, ahora que tiene tres meses ya lo puedo dejar con el papá y bueno, acá estamos recorriendo. ¿Usted es el candidato de diputada nacional? Es que es, no me lo tomo tan a la ligera. Quiero primero estar en contacto con la gente, ver lo que le pasa, a ver si yo soy capaz de poder ayudarlos y lo que significa un cargo público. Yo la verdad que puedo tener miles de efectos en mi vida, sobre todo en mi vida personal, pero hay algo que soy, que soy honesta, que siempre laburé, que no tengo ningún problema con la justicia. Y la verdad que eso, al meterte en la política, se empieza a poner en duda, a cuestionar y no quiero. Entonces, si puedo tomar el cargo y puedo ayudar, para mí, bienvenido sea. Acá estaremos. María, esta mañana hablábamos, o reflejabas eso, de la cuestión social, de contacto con las mujeres. El habla de temas pesados, la trata de personas, de la violencia, sobre todo en los sectores más vulnerables. ¿Cómo te sentiste vos al reconocer esa realidad de otra gente? Porque a veces el miedo paraliza, o la emoción, o la conmoción nos puede paralizar. ¿Vos te sentís movilizada? ¿Crees que vas a poder con esas situaciones tan dramáticas y tan límites que viven algunas mujeres? ¿Y no para ofrecerles algunas herramientas desde tu lugar? Sí, bueno, movilizarme me moviliza mucho. Me hace hasta a veces mal escuchar lo que escucho, sobre todo porque soy mujer, y porque tengo una hija mujer de 9 años, y escuchar lo que yo hoy te decía en la radio, que secuestran chicas de niñas, porque son niñas de 13 a 15 años, que las violan, que le hacen aberraciones para prostituirlas. Escucharlo me hace mal. Pero, bueno, hay que hacer algo. Me hace mal y es la realidad que nos toca. Si solo me quedo con el me hace mal, no vamos a ningún lado. Me hace mal realmente, pero hay que sacar fuerzas y ayudar a esa gente. ¿Y en contacto con la gente qué es lo que ha rescatado además de ese problema? ¿Qué es lo que te plantea principalmente la gente? La gente te plantea muchas cosas. Me sorprendió la cantidad de gente que se me acercó a pedirme trabajo, a entregarme un currículum. Yo les expliqué, yo no soy una funcionaria pública, si te puedo dar una mano, dame el currículum, a ver qué haces. Desde este lugar, si tengo un conocido que necesita alguien, me voy a acordar vos porque siempre me acuerdo. Pero me sorprendió eso. La gente me decía, yo quiero un trabajo, no quiero ni estar en un piquete, ni cortar calles, ni un plan. Necesito un trabajo. Y me sorprendió la cantidad de gente que me vino a plantear el mismo problema. O sea, haciendo serio, recién tuvimos una especie de intervención, porque se sumaron a un pedido para algunos chiquitos, para otros gigantes, porque un club para un chico le ve todo, desde afuera se ve como nada, un club de barrio, y por lo que pudimos saber, esa intervención terminó haciéndose eco en quienes tienen poder realmente. ¿Cómo fue por eso? Bueno, nos enteramos de que al club lo iban a desalojar del predio donde están, para trasladarlo a otro predio, que es como un descampado muy lejos de donde está, y ahí van a poner una penitenciaría. Y la verdad que lo que le pasa a las madres, que ayer llorando nos decían, si a mí me sacan el club este, yo primero no puedo irme en colectivo con mis hijos, porque no tengo para el colectivo todos los días, y es un lugar muy lejos, la cosa está muy insegura, venir de a las 8, 9 de la noche con los chicos es imposible. Y además es el club del barrio que contiene, si a mí me sacas a los chicos de acá, los chicos se me van a la calle. Y en Rosario sabemos que en la calle hoy está la droga, en Rosario y acá en todos lados. Entonces estaban extremadamente preocupadas, y cuando fuimos a darle nuestro apoyo, como que estaban descreídos, como que no, que los políticos no hacen nada, nosotros no somos funcionarios, venimos a dar una mano, a escucharlos y a ver desde este lugar, pero aprovechemos que yo tengo muchos seguidores en Twitter, empecemos a difundir esto para que se enteren, porque ellos ya querían cortar la calle, hacer piquete, pero nosotros no vamos a cortar ninguna calle, nosotros me parece que desde otro lugar podemos ayudarlos a solucionar el problema. Y se solucionó. Hoy le entregaron 10 años el predio, el club no se traslada, no se cierra, y bueno, los chicos están felices, y las madres mucho más porque los pibes están en contenidos. Y eso ya, digamos, genera también, para ustedes, otro entusiasmo, porque se asuma a alguien conocido que muestra vocación del servicio, y la repercusión es otra. Sí, en realidad no es otra, es absolutamente diferente el cambio. Es muy, y aparte es muy motivador, ver que la elección de una persona famosa, conocida, con una vida no fácil. Amalia fue mamá joven, fue mamá soltera, se desarraigó de Argentina, viajó al exterior, se volvió sola y embarazada, sufrió violencia de género. Entonces mucha gente por ahí habla sin saber, yo se los decía hace un rato, y yo también por ahí estuve cuando se estaba armando el proyecto de Amalia, cierto prurito, hasta que la conocí. Y por eso también le hablaba de que muchas veces nos largamos a opinar o a través del conocimiento por las redes sociales o porque siempre hay algún sonso que dice Contra que es un ladrón, entonces uno dice, mirá, yo no sabía que Contra era un ladrón, y empieza todo un manoseo en donde hasta empieza a aparecer la vida privada de las personas, ¿no? Y Amalia le dio un vuelco rotundo por la gente que la conoce, pero sobre todo por la gente que la quiere. Porque es difícil en esta época estar en política porque quien no está desteñido está manchada y la gente está descreída y la gente está cansada y la gente está harta de ver funcionarios ricos y la gente sin trabajo, con desesperanza, cada vez con menos posibilidad de educarse, con menos posibilidad en la salud. entonces a uno también le preocupa la reacción de la gente frente a la aparición de tamaña figura pública, ¿no? Obviamente que tenemos los distractores, a los distractores no les vamos a contestar, les vamos a contestar con hechos y con el silencio, porque hablan sin conocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!